Aló, dale dulce bien, luces esta noche más hermosa para mí Aló, mi amor, hoy soy tan feliz que estando a tu lado deslumbrado pienso solo en ti Aló, mi amor, cuánto te extrañé, lejos de tus ojos todo es triste para mí Porque tú mirás, ha de ser el radiante sol que iluminará mi vida con su amor Aló, mi amor, cuánto te extrañé, lejos de tus ojos todo es triste para mí Porque tú mirás, ha de ser el radiante sol que iluminará mi vida con su amor Va bene, restiamo pure amici Ma se tú crees en ti me, yo vengo a piangere de ti Vas bailando y le perqué Tuvo que y sei, que y sei Un cocodrilo que no hay No una fiesta, no una fiesta Y prometí quizá a ti Que poco pensé solo a ti No, no, juro no Fue esta vuelta, no un chico Juro no, 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 no Aunque Es un cocodrilo como te Cerca, apure no No, 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 no Ho sbagliato, ma oramai Solo chi sei, chi sei Yo perdonado si lo so Esta vuelta, no No, no Esta vuelta, no Juro no, 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 no Aunque No, 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 no No, no, no Paseando mi soledad Por la playa de Marbella Yo te vi Cartagena Luciendo tu piel morena Y en tibias noches de luna Cuando me besa la brisa Yo siento Cartagena El cascabel de tu risa Cartagena tu boca Como guayabas maduras Cartagena tus ojos En mis recuerdos perduran Cartagena morena Mojada con luz de luna Mojada con luz de luna Cartagena morena Cartagena tu boca Como guayabas maduras Cartagena tus ojos En mis recuerdos perduran Cartagena morena Mojada con luz de luna Mojada con luz de luna Cartagena morena Mojada con luz de luna Cartagena morena Cartagena morena Mojada con luz de luna Cartagena morena Chin, 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 chin Chin, 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 chin Chin, chin, ven a brindar Chin, 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 chin Te vamos por nuestra amistad Que podamos disfrutar Estos momentos de felicidad Chin, 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 chin Oye, hay quien bebiendo, algo quiero olvidar, pero yo pretendo, tan solo un rato alegre pasar por eso. Chin, chin, a tu salud, chin, 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 viva la juventud, que podamos disfrutar estos momentos de felicidad. Chin, chin, por nuestro encuentro, chin, 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 por todo esto, chin, 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 chin. ¡Suscríbete al canal! Si usted me deja tuquearla, prontito la besaré La tengo siempre en mi mente, no la puedo alejar Si me permite tuquearla, cuantas cositas puede pasar Una puede ser besarla, la otra me besa usted Si me permite tuquearla, pronto nos vamos a conocer Me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tuquearla, prontito la besaré Si me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tuquearla, prontito la besaré Yo le prometo bonita, amor y tranquilidad Permítame tuquearla para poder esto realizar Ya ves que esto es muy sencillo, no tiene complicación Si me permite tuquearla, le entrego todo mi corazón Me permite señorita, que bonita se la ve Si me permite tuquearla, prontito la besaré Ueh, 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 nonna Ueh, 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 nonna Alla cara, 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 nonna le manderò Dal Sud America Alla cara, 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 nonna le manderò Dal Sud America L'ultimo disco di moda, yes Con ritmo di cumbia L'ultimo disco di moda, yes Con ritmo di cumbia La nonna lo cantera E lo ballerà col nonno La nonna lo cantera E lo ballerà col nonno Un pino que contageran Tutti quelli que ci saranno intorno Un pino que contageran Tutti quelli que ci saranno intorno Alla cara, 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 nonna le manderò Dal Sud America Alla cara, 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 nonna le manderò Dal Sud America Alla cara, 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 nonna le manderò Dal Sud America Gracias 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 Por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme Por hablarme Gracias Por haberte amado tanto Por tu risa Por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias Por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Tengo que darte las gracias Gracias Por estar cerca de mí Gracias Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias Gracias Por haberte conocido Por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por quererme Por besarme Por hacerme No te olvides Tan feliz Tan feliz Gracias 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 Río 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 El amor mío, devuélveme su cariño, río, su corazón. Río, 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 tú no comprendes mi desvarío, ¿Qué sabes tú de la ausencia, río, ni de mi amor? Cuando el viento tu cauce agita con furia, renace mi grito, y yo sigo esperando en tu orilla los ojos en el infinito. Me salpican tus aguas, me estás mojando, río, 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 estás llorando, el amor mío, devuélveme su cariño, río, su corazón. Pero a veces te ríes con esa tu risa cuajada de espuma, y si miro hacia el cielo también me parece que ríe la luna. Con mi pena en la playa, estás jugando, río, 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 te estás burlando del amor mío, devuélveme su cariño, río, su corazón.